Hola, mi nombre es Xavi Isho, responsable del departamento técnico de Join Ginseng Coffee y hoy voy a explicaros un poco cómo hacer el mantenimiento de los equipos. Tenemos dos tipos de mantenimiento, el diario, que es lo que nosotros llamamos purgado, que lo que usamos es, en este caso, estos dos botones de aquí. Importante, la máquina tiene que estar encendida para poder realizar el purgado. Muy sencillo, cogemos una taza cualquiera, la ponemos en este caso debajo del ginseng y le damos al botón del ginseng, hasta que en el vaso nos salga el agua totalmente clara. Vamos dando, puedes ver que sale un poco sucia, pero llega un momento que el agua empezará a salir clara y ahora la tenemos limpiada. En el caso del guaraná, haríamos lo mismo. Simplemente lo pondríamos aquí al lado, le daríamos al botón del guaraná y nos salga el agua en el pie. Ahora mismo la máquina ya está purgada, no queda ningún residuo en el tubo ni en el mismo circuito. El siguiente proceso de mantenimiento que haríamos, se recomienda hacer con la unidad apagada ya que tenemos que desmontar algunas piezas, así que procedo a apagarla con el botón trasero. Una vez que está apagada, abrimos la tapa, entonces el mantenimiento que consiste es muy sencillo. Son dos tipos de... es limpieza del equipo, más que nada. Lo que hay que hacer es limpiar en este caso las tuberas de los depósitos, que para sacarlas como veréis es sencillísimo. Recomiendo dar la vuelta por si puede quedar algo de producto dentro de la tubera y simplemente sale la tubera sola. Para que veáis que con la otra es igual, sale sola. Se puede lavar con agua con jabón o incluso solo con agua. Una vez que está seca, sobre todo seca, la volvemos a introducir en el sitio y volvemos a dejar... Bueno, en este caso lo dejaremos para arriba. Ya que ahora vamos a proceder a desensamblar esta pieza, que quizás es un poco más costosa, a pesar de que es también muy sencillo. Para no mancharnos, para que no nos caiga en una gota. Subimos aquí y entonces, muy importante, aquí tenemos esta pieza, como podéis ver, lo cojo por aquí y lo que hacemos es girando en sentido contrario a las agujas del reloj hasta que nos haga tope. Entonces, en este caso, ahora mismo, nos han aparecido unas patas en estos dos agujeros que tenemos uno a cada lado y estirando lentamente la pieza va un poco dura, ya que el tubo del agua, que es este de aquí, está hecho para que encaje bastante duro, pero sin miedo. Sacamos la pieza, que se puede desmontar. En este caso, la pieza esta es el embudo de mezcla, ya que cae el producto por aquí y entra el agua por este tubo de aquí, que es este tubo de aquí. Entonces, deberíamos limpiar el tubo, un poco, los posibles restos que puedan quedar un poco en el motor, por eso es la recomendación de tener apagada la máquina, el agua que puede haber caído, pero bueno. Y luego, esta pieza es lo mismo que con las tuberas. Se puede limpiar con agua y con jabón o solo con agua. Se desmonta el cabezal de la pieza y el pitorro en el que al final se sirve. Limpiarlo todo, asegurarnos después de que no pueda quedar producto, ya que el producto se va secando y puede realizar algún taponamiento. Volveríamos a montarlo todo una vez seco, bien seco, y procederíamos otra vez al ensamblaje. Y sobre todo apretar sin miedo, no tengáis miedo de apretar hasta que la pieza vuelva a estar completamente en su posición, sin miedo. Y una vez está dentro, volvemos a coger y giramos en sentido horario hasta que quede en posición vertical. Procederíamos a hacer lo mismo con la otra tubera de mezcla. Y una vez hecho, ya tenéis el mantenimiento diario de la máquina. Bueno, espero que el vídeo os haya sido de utilidad. Para cualquier duda o consulta que tengáis, nos podéis llamar al 93 636 9606 o escribirnos un correo a técnico.join.eu Muchas gracias por vuestro tiempo.